Es tu mirada que me contamina, es tu mirada que me está matando amor, lo que no quiera siempre me domina. Es tu mirada que me vuelve loco, es tu mirada que me contamina, es tu mirada que me está matando amor, lo que no quiera siempre me domina. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!